¿De qué factura tú me estás hablando? Vamos a ver, estaba hablando al mimito con Mari Carmen, Mari Carmen... No, no te habla Mari Carmen, te habla otra persona, te habla Lina Macer. No, pero que estaba hablando yo con Mari Carmen de contabilidad. Y tengo que entregar las facturas porque me acaba de llamar... ¿La factura de qué? De lo del Ayuntamiento de Las Tejas, que se han puesto, se ha reparado, me ha llamado el albañil ahora mismo, me ha dicho que hablará contigo, Conchi. ¿Pero contigo con quién? Vamos a ver, Conchi, cariño. Yo no me llamo Conchi. ¿Eres la cuñada de José Luis? No. Entonces tú eres Conchita, digo Consuelo, perdón, Consuelo. Tampoco. Vale, pues es que sabe lo que ocurre, que tengo unas facturas aquí que tengo que mandar al Ayuntamiento... Sí, pues llamo a Conchita porque yo no soy Conchita, ni soy tampoco la cuñada, ni tampoco tengo una cuñada, ni conozco a nadie aquí tampoco, no te estoy llamando. Pero escucha un momentito, a ver si es que yo me estoy volviendo loco o es que... Vamos a ver, es decir, ¿yo estoy llamando ahora a Santo Domingo? No. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí Domingo? Ningún Domingo, estás hablando con Lina Macer. Sí, pero ¿por qué dices que llame el Domingo? Yo te he dicho que llamo el Domingo. Te he entendido, llámame el Domingo y... Yo estoy diciendo que no estoy aquí del pueblo, que no conozco a nadie, que yo soy de Santo Domingo, no que llames a Domingo. Vamos a ver, es que no me estoy... No te puedo, pero estoy escuchando. Vamos a ver, no me entero, es que yo no me estoy entrando muy bien. Yo estoy aquí en el departamento de facturas. Ajá. Entonces, yo he hablado con Carmen. Ajá, yo no conozco a Carmen, sigue. Pero si Carmen me ha dicho que ha estado contigo esta mañana. No es imposible, yo no soy yo de mi casa. Me levanto a las 10. Ah, que te levantas a las 10. Sí. Ah, pues entonces estupendamente. De todas maneras te voy a decir una cosa, no sé si me estoy confundiendo o no. Te estás confundiendo, muy confundido. Pero lo que sí es cierto es una cosa. Mira el perrito cómo está, que no para. Mira cómo, ¿eh? Eres de un país maravilloso. Lolo. Lolo, mira, el Lolo, el Lolo, el perrito. Una cosa que te iba a decir, con todos los respetos y con todo lo que significa este momento. Eres de un país maravilloso. Ajá. Tenéis una fiesta espectacular allí montada. La temperatura es maravillosa. Así. Y mira, voy a tener el detalle especial ahora mismo de ponerte una sintonía de Santo Domingo a ver si la conoces. Ok. Sí. ¿Basta? ¿Cómo se llama el perrito? Lolo. Lolo, qué bonito que es. ¿Lleva mucho tiempo aquí en España? Tres meses. Ah, y tres meses. Y hace un poquito fresquito, ¿verdad? Ajá. Diferente a lo de tu país. Bastante. A ver si conoces esto, mira. Es una bachata. ¿Qué te parece? Con su maleta de piel y su bikini de raya. Ay, qué bonito, qué bonito. Sacaría Ferreira. Bueno, pues que sepas que te estamos llamando de la radio del programa Trevete de Cadena Día. Te estamos gastando una broma. Bienvenida a España. Viva Santo Domingo. Gracias por tomarte loco con esto. Gracias. Y que sepas que tenemos un programa de humor maravilloso por las mañanas. Increíble. Lo lleva Manel Fuentes. Estamos un montón de equipo aquí. Patricia, Sebastián, Maspon, yo. El culopollo. Está el cachorro. El culopollo. Sí, está el cachorro también, que es el técnico. Está Saray. Estamos un montón de gente aquí haciendo, digamos, pues bueno, que os desperdéis con un buen humor. Así que ya sabes, tienes que poner por las mañanas. Atrévete de Cadena Día, ¿vale? Ok, muchas gracias. Bienvenida a España. Viva Santo Domingo. Y viva el arte que tienes y la simpatía que tienes. Ok, gracias. Que tengas un feliz día. Chao. Chao, bonita. Chao, 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 chao. 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 Gracias.